¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Volvemos! Desde este lunes 5 de febrero Vuelve el programa concurso Que premia tu conocimiento, carisma y habilidad Musuk, Atipanaku y Kunawan Musuk, Pukla y Kunawan En un nuevo horario, de lunes a viernes De 5 y media de la tarde a 7 de la noche Vacaciones y diversión en la nueva temporada verano Ahora es turno de las academias ¡Que gane el mejor!